Estamos con un hombre muy importante aquí en Gamarra y sobre todo en los acontecimientos sobre el río Mandalena. Carlos Julio Estrada es un hombre que lo encontramos aquí y nos quiere contar algo sobre qué está sucediendo con el río Mandalena. Carlos Julio. Bueno, buenas tardes para todos. En primer lugar les comunico que el río Mandalena en la actualidad era de uno de los ríos más caudalosos que había en abundancia de alimento, tanto en la agricultura como en la pesca. Pero los grandes terratenientes y lo que hoy mismo llamamos afincados han destruido el río Mandalena. Abriéndole caudales para sus riesgos. Entonces eso ha dañado al río Mandalena y ha hecho que el río Mandalena cuando coge caudal de fuerza de agua haga inundaciones. para que los demás pueblos a orillas del río Mandalena sufra a causa de los grandes terratenientes. Es importante, es importante anotar que esto se ha dado en los últimos años. Anteriormente cuando yo era niño todavía, los pescadores mayores de edad no se alejaban mucho hacia la pesca. Si no, ahí mismo cerca del pueblo cogían el pan de comer de cada día, porque la había en abundancia. Hoy en día se tienen que alejar y durar varios días para llegar a su hogar. Con mínima cosa, no con abundancia, sino con poca cosa, para solventar la situación económica. También le debemos a los fenómenos de la Madre Naturaleza. ¿Cuáles son esos fenómenos? La resequedad. Ajá. O sea, el verano. El verano. El verano es una de las causas que daña los ríos y daña las fuentes que producen la comida. Especialmente la yuca, el maíz, el pescado. ¿Por qué? Porque las ciénagas se secan y los ríos merman. Entonces son pocos el animalito que se puede sustraer. ¿Y qué se está haciendo aquí en Gamarra? ¿Qué están haciendo las autoridades como el alcalde? Bueno. Y los gentes que están disponibles para analizar esto y poder mejorar. Que el río no pierda sus aguas a través de estas desviaciones que perjudican no solamente a la gente de Gamarra, sino que también a otras partes por donde pasa el río. ¿Qué se está haciendo? En primera medida, el señor alcalde que tenemos actualmente, el Ibarro Cruz Casado, está trabajando con honestidad. Y está haciendo progreso para su pueblo. Porque usted sabe que son proyectos que no salen enseguida. Son proyectos que tienen que tener su término. Entonces él va lanzando ese proyecto para que los que vayan, los entrantes vayan elaborando esos proyectos con el fin de que Gamarra en cuestión de inundación no sufra, como sufrió la vez pasada, en el 2009, en el 2010 y en el 2011. ¿Qué fue lo que pasó aquí en Gamarra? El desbordamiento de las quebradas, desbordamiento de las grandes almacenamientos de agua, que tuvieron que abrir las compuertas porque ya no había a dónde almacenar más agua. Esas aguas provocaron la inundación de pueblos a orillas del río Magdalena. Y en esos pueblos cayó Gamarra. Hace como unos cuatro o cinco o seis años sucedió aquí una inundación. Incluso aquí donde estamos nosotros en este momento. Se fue en el 2011. ¿En el 2011? Sí. La gente se refugiaba aquí en la casa adulta mayor y en los colegios. El agua llegó cerca, cerca al parque. ¿Cerca al parque? Sí, cerca al parque. Después fue disminuyéndose. ¿Invadiendo como qué? ¿Como unas diez cuadras o más? No. Casi la mitad del pueblo la invadió. Empezando desde la cabecera, lo que llaman el cable. ¿El cable? Hasta terminar a Puerto Viejo. Todo eso estaba inundado. Y entonces la gente tenía que sacar a los niños, a los ancianos y a las mujeres embarazadas. Especialmente y ubicarla en los colegios y en los albergues. ¿Y qué ayuda recibieron ustedes los de la tercera edad? Sabana, ropa, comida. Porque los alcaldes se deportaron a la prevención, ¿oyó? Bien. Hasta ahí puedo decir. Y actualmente ahora tenemos uno que está trabajando especialmente por los ancianos, los niños, los estudiantes y las mujeres embarazadas. Está trabajando con honestidad y orgullosos. Hasta ahí puedo comunicarles lo que yo sé. Muchas gracias, señor Carlos Julio. Por permitirnos... Tengo 82 años. Muy bien. Los felicitamos. Gracias. Y esperamos que siga con esa lucidez mental y siga disfrutando de este río y de este pueblo que es Gamarra. Gloria a Dios. Gracias. 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 Gracias.